Hola, no te olvides de suscribirte, apretar el botón de ese azul, darle ahí click, acá también, ahí también, y ahí todo, porque si no, no te llegan los videos y vas a ser un noob como yo, y dale al like también, no seas tonto. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Cajaf! ¡Eh! Pero ¿Qué se pasa? Que sigue cayendo todavía eso ahí. Pero ¿porque quede cayendo? Todo el tiempo lo mismo. Pero ¿que pasa? Voy a tener que romper esto... antes lo había doto y se cayó toda el agua para acá así que mejor de los dos tengo que esconder esto de acá lo voy a esconder más o menos acá no acá no lo puedo poner que no lo puedo poner la gente me dice corre lo del lugar pero no se puede mirar no ve que no me deja poniendo eso que son esos ruidos judián judián no te comiste la sopa pero ya está toda podrida esa sopa judián no matía que donde está matía matía donde está matía donde está matía matía no andaba bien anda medio deprimido y andaba ahí medio solitario y se fue así y yo no pelea por favor qué pasa con esta casa siempre lo mismo ojo matía matía donde está matía que hace un elefante de arriba pero como puede ser un elefante volando en el quesita quesito tish no miga pero salgan de acá tidi ojo le voy a preguntar a pía a ver si está pía a ver si está pía no creo que creo que sí debería estar pía pía que esto no es lo que parece pero porque sale en la cabeza un elefante a través de la pero que no pía qué es eso eso qué pero que aparece una cabeza de elefante ahí pero que te voy a hacer fuera escucha qué qué hace acá matía no sé pero no es lo que parece me voy a bañar no me mires pero está acostado en tu cama no 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 ven aquí me vas a escuchar me vas a escuchar pero qué te pasa o sea dónde estábamos tú déjame tranquilo si no es lo que parece déjame explicarte yo quise construir mi techo y le pedí ayuda a tu amigo y entonces se cantó y se quedó ahí sentado si claro si me permites bañarme gracias no así ahora te ofendí qué te ha matado qué pasó te pongo la escalera si tú tienes la escalera de lo bate no me mires no me mires no tengo la ropa no tengo la ropa olídate de esa imagen me pareció que tenías diamantes no me estarás ocultando los diamantes tú no 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 te escucha bueno pero necesitaba necesitaba madera para el techo y entonces no lo puedo sacar bien a ver a ver a ver a ver pero que hace necesita 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 sacar esto con mira a ver si te yo te estoy de bien dale 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 es que vamos 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 yo vi que la gente lo hacía así no 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 espera queda espera es que hay que sacarlo con una comida 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 no 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 te dejes de comer eso comida es que hay que sacarlo Dios mio perdón eso hay que sacarlo con una herramienta ¿eh? con una herramienta ¿Con una herramienta? si que se hace así mira mira creo que se hace así con piedra ha sido que dejes eso para sacar madera necesitas esto mira necesita madera así ahí está o se queda volando que se cae encima o casi se cae espera espera esto va acá esto haces así y haces una mesa en crío ve por qué eres tan profesional porque soy soy un blog o sea soy un botón es una nube mira mira esto es una mesa en en creación entonces voy a hacer clic y hace esto arriba y esto acá ya sea una maderita no 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 era así espera espera era así me salió la mitad de un palito no me sale no me era esto hoy está ahora te muestro ahora te muestro hice un palito comida comida pero que no haces eso mira 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 ahora con esto con esto hacemos así y hacemos una que no sale qué pasa porque no estoy haciendo una herramienta para ti esto y hoy está mira 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 lo que no te pica que no te pica no te pica no 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 nada que ver mira mira nada eso muy bien está pesado ahora lo que tiene que hacer es talar esto porque eso es para eso para talar la madera palito openness ivas para tu Full ق ficar a pés pero qué te pasta pero qué te pausa me sería triste ver por qué sería así las que risas más detecuada que tienen bueno voy a seguir haciendo el mismo hecho de haber sí acopáñenme sin no hay un elefante que te pasa bueno yo me voy porque ahora con esto hace tu techo y te va a quedado muy lindo fíjate que está bien adelante la tumba yo me voy a estar apareciendo que porque desaparece que le pasa no sé no sé qué pero porque está flotando en el aire no puede ser pensé que pensé que si las cosas se caían pero no sé o desapareció a tu sol ha sido tu maldito sol no sé ahora ahora es una cucadacha o pedito porque te cambiaste la forma hay otra pero porque está lleno de cucadacha a mi casa pedito yo lo extraño mucho extraño mucho a mi pedito no puede ser que no esté siempre lo mismo yo algún día lo voy a contar a mi pedito 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 oye edu que haces edu oye chico que te cuesta chico es pedito que hace pedito oye chico me ha perdido por ahí tuve que learme a yo solo chico tu sabes pero que te perdí hace mucho tiempo y no te veía dónde estaba está loco bueno te podías y de casa o está lloviendo o sol a desaparecer la lluvia a esta vez yo hablo con el sol porque porque el sol es mi amigo pero a veces me hace enojar eres bien inteligente escucha me perdiste aquella vez que fuimos a minar diamante me perdiste con razón esa vez que fui a minar diamante y me mató un creeper no y ahí me quedé me perdí pero bueno yo y toda mi familia chico tuve que arreglárnoslas tu sabes pero como como veniste desde ahí pero que me caigo oh y eso oh 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 eso que es corte 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 pedito te presento a mi familia que ven por aquí chico ven que esta es toda mi familia nos hicimos una casa chico pero porque te hiciste una casa en mi terreno pero que esto no es una casa son todos perros esto es una casa de perros chico tuve que por aquí chico que oh no me pican no no pican pero escucha para alimentar a todos estos perros necesitamos un montón de huesos chico si y que que me importa a mi o sea yo te cuido a vos nomas nos cuida todo eso escucha chico escucha ahí nomas que me puedo alimentar yo solo no hay una cueva que tiene un montón de huesos chico pero no podemos entrar porque hay esqueletos que lo matan chico y tu eres un humano y puedes matarlo pero como 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 quieres que lo mate con la mano porque eres un humano chico oh pero no yo no soy una mano que me esta diciendo a ver oh pero salí pero como que soy una mano no no quiero ser una mano sal 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 sigues siendo igual de tonto chico no 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 escucha ven por aquí ven por aquí que si nos consigues un montón de huesos te doy un diamante chico ah diamante un bloque de diamante si 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 o sea que eso si 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 y donde tengo que ir donde tengo más esqueletos vengan ven chico ten cuidado ten cuidado que ahí tengo miedo ven chicos matalo matalo consigue todos los huesos ven pero hay muchos hay muchos esqueletos ven tu puedes tu puedes me van a matar hola señor creo que son amistosos a ver hola señor esqueleto yo quiero decir no que te pasa no pero que me dio huesito no que pasa que pasa cose 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 no 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 que me matan que me matan que me matan que hacen pero que hacen me van a matar no 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 oh oh no 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 porque no me maten oh oh que no me maten oh oh estoy a un corazón oh oh me van a matar estos esqueletos malditos los voy a los estoy matando oh 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 son son muy noobs no los pueden no me pueden contra no pueden vamos a matarlos tengo un montón de huesos si tengo huesos vamos vamos que con estos huesos puedo tener muchas diamantes pero es que hay un montón hay un montón oh oh vamos vamos mátalo 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 ahí está vamos vamos no 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 oh oh que me matan oh ahí están los huesos ahí están los huesos eso necesito esos huesos que me están pidiendo oh oh mátalo 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 todo mátalo todo oh oh sí sí no 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 oh me dio corazón no 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 espera espera mátalo que no veo a los demás va a salir una y me va a matar. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! He terminado con todo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Voy a sacar esto. ¡Oh! Acá están los huesos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos los huesitos! Pero me estoy muriendo. ¡Oh! 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 ¡Pero qué duro que estuvo eso! Casi me matan. ¿Qué les pasa a estos malditos pedos? A ver. Voy a sacar de todo esto. Ahí está. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar de esto. Vamos a sacar de este. Ahí está. Con esto creo que estaba suficiente. ¡Oh! Tengo un montón de huesitos. ¡Oh! ¡Oh! Que me mato, eh! Que me mato solo. A ver. Voy a agarrar esto por la duda. Ahí está. ¡Oh! Estos perros se van a poner súper contentos y me van a dar un diamante. ¡Sí! Pedito volvió a casa. ¡Sí! ¡Chico! ¡Hola! ¡Hola, pedito! Volví, volví. Mira, mira lo que tengo. Mira, mira. ¿Lo ves? A ver. ¿Lo ves? No, esto no. Espera, espera. Esto. ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Muchos huesos para ti! ¡Mira! ¡Esto también te sirven! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí, chico! ¡Sí, chico! ¡Sí, chico! ¡Oh! 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 ¡Oh Sí, sigo Se va a venir pa' casa ¿Qué haces tú? Sale aquí ¿Qué te pasa? No entres a mi casa Siempre están tus compañeras ahí metiéndose adentro de mi casa Estás loca, mira Mira que tengo un diamantito, ¿viste? Tengo un diamantito, no te lo voy a dar No, no es tuyo, no es tuyo, es solo para mí Porque los diamantes no son para hormigas Mira, mira, ¿viste? No lo puedes agarrar porque es muy pesado Tú tampoco, mira Bueno, voy a poner este diamante Como siempre En mi casita, voy a hacer Acá un pocito Mira, Julián, tengo un diamantito Vamos Con este diamante voy a poder Tener un montón de cosas ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Mi casa! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! Se ha salvado Se ha salvado Matías por lo menos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Dónde están todos? ¡Oh! ¿Dónde está todo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Te salvaste! ¿Qué pasó? No sé Pero pues Me parece que me tiré un pedito ¿Pero qué se pasa? Tu casa ¡Pum! ¡Perdón! ¡Pum! Que no fue No fue No fue Pero es que mira Hasta se salvó Matías Mira Pero No sé No sé qué pasó ¡Ojo! ¡Otra vez! ¡Me quedo sin casa! Mira, mira lo que ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No! Quiero que seamos siempre Grandes amigos ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra Trata No sé